Este es el ecosistema más biodiverso que resguarda una mayor cantidad de plantas y animales y por ello aquí hay especies que no vamos a encontrar en otro lado. Al sur de la capital mexicana, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Repsa, abarca 237 hectáreas resguardadas por la UNAM, la primera universidad en Latinoamérica a cargo de un área natural protegida. Se extiende en la tercera parte del campus universitario y permite la supervivencia de especies, ya que de no existir este sitio morirían. Estas son imágenes de las cámaras trampa que lograron captar un espécimen de zorro gris, especie que estuvo desaparecida por muchos años y que hoy se sabe habita en la zona. Realizamos monitoreos para observar cómo se encuentra la fauna silvestre, en este caso lo estamos realizando para la zorra gris y para control de especies ferales. Esta y otras especies son vigiladas permanentemente por los guardianes de la Repsa. Los científicos universitarios realizan trampeos para conocer el estado de salud de los animales que aquí habitan. Atendemos de especies nativas principalmente tlacuaches, también cacomixles y víboras de cascabel. Por las características de esta lava, tiene diferentes microambientes, como lo llamamos los biólogos, que permite el establecimiento de una altísima biodiversidad. Hoy, en una de las trampas encontraron a esta mamá tlacuache. Estamos revisando el marsupia a ver si no tiene crías. ¿Tiene? Sí, tiene unas crías, sí. Y tras revisarla y verificar que estaba en buen estado de salud, la liberaron. La reserva es el hogar de al menos 1.500 formas de vida, entre mamíferos, plantas, aves, hongos y roedores. Hay que recordar que los animales silvestres no son mascotas, eso es lo principal. Entonces no necesitan de nosotros para sobrevivir. No es bueno darles de comer porque podemos alterar metabólicamente sus funciones. Hay que recordar que también ciudad universitaria es su casa y lo menos que podemos hacer es respetarla. La preservación de esta área es indispensable, ya que actúa como un pulmón natural de la zona al neutralizar el dióxido de carbono, regular la temperatura y recargar el manto acuífero.